No importa el resultado, me importas tú, porque te ganaste mi respeto ya que nadie creía en ti, tras varias temporadas viéndote caer, finales perdidas ante equipos que desconocen este sentimiento, no importa el infierno que compartimos 10 largos años, siempre estarás en mi corazón, gracias por sorprenderme, por dejarme verte ganarle a los llamados grandes, por tener la mejor defensiva, la mejor ofensiva, el campeonato de goleo y ser líder histórico, gracias porque no soy de ocasión ni de marcador, soy verde hasta mi cajón, gracias porque ante todo nos volviste a poner en la cima, y sin importar las bajas ni el resultado, sin importar que al inicio de la temporada muchos dudaban de este equipo, de un delantero joven, de un jugador sin minutos, de un veterano y de otros que parecían que salían, gracias porque en esta final tú juegas para ser mi campeón, con título o sin título, pero siempre tú, dale león.